El Río Javús, se viene el Río Javús, mañana voy a estar junto al gobernador Perioti, Perioti en Santa Fe, donde viene el último convoy de 35 colectivos, que viene manejado por los choferes, no va para ningún acto, no va a ningún acto, viene directamente de la provincia de Río Javús, que va a hacer un servicio de excelencia con el que queremos brindar en la capital y ayudar a Chilecitos, que es el otro que tiene un transporte urbano de pasajeros, a que pueda también mejorar la calidad prestacional de ese servicio. Bueno, vamos a tratar lo posible de sustituir un servicio que lamentablemente no lo puede prestar todavía al municipio. Una vez que esté en condiciones para prestarlo, bueno, retiraremos los colectivos de circulación todo el día que vuelva a recuperar para sí, digamos, esa competencia tan importante que es un servicio indelegable, es un servicio, perdón, no indelegable, sino un servicio que no podemos querer prestarle a nuestra comunidad.